Como Reynel Cardona Bravo, fue identificada la víctima fatal de un accidente de tránsito en Tuluá. El percance fue reportado en la mañana de este viernes 1 de enero del 2021. Fuentes oficiales de la Policía Nacional en el municipio indicaron que el accidente de tránsito se registró en la Carrera 30 con calle 26 en el centro de la ciudad. En ese lugar, la víctima perdió el control de su motocicleta, donde gravemente herido, Reynel Cardona Bravo fue remitido a la clínica San Francisco y posteriormente se dio a conocer su fallecimiento cuando era atendido por los médicos de turno. Las autoridades se encuentran realizando las experticias correspondientes para lograr establecer las causas de este lamentable hecho. Por otra parte, un atentado sicarial se presentó la noche de este jueves 31 de diciembre en el sector norte de la ciudad de Tuluá, Callejón del Mate, Corregimiento de Agua Clara. La víctima, Sexo Masculino, recibió múltiples impactos con arma de fuego y fue remitido a un centro asistencial de la ciudad donde permanece bajo pronóstico reservado.